Estamos y seguimos haciendo esto que llamamos Buen Día a Tía. Y se ha encendido la luz de aire, tal como dice nuestra invitada. Estábamos esperando ambos, juntos aquí, la luz de aire. Estamos con la pianista, la distinguida pianista, Liliana Herrero Arostegui. ¿Cómo le va, Liliana? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por visitarnos. Realmente que usted ingresa a este estudio y sépalo y se llena de luz. Gracias. No, de verdad. Muchas gracias. Y realmente es lindo. Entonces, lamentablemente, no vamos a tener el tiempo suficiente para charlar de lo muchísimo que querríamos. Para hablar tanto, claro. Pero si vamos a ir a algo que es tan importante, estamos hablando de Liliana Herrero Arostegui, una gran persona y músico, pianista, que ha tenido la posibilidad de viajar. Con lo lindo que es viajar, pero aparte cuando uno acompaña y lleva la pasión. Seguro. ¿No? Porque viajar siempre es lindo. Eso es lo interesante. Bueno, y en este caso ha tenido la amabilidad de acercarse hasta aquí, hasta los estudios de FMVoz, porque se viene un curso de taller, musicoterapia. Musicoterapia, sí. ¿De qué se trata, Liliana? Y musicoterapia. Tenemos que pensar que la musicoterapia es para chicos especiales. Pero yo, como le comento siempre a los alumnos, la terapia la necesitamos nosotros primero. Nosotros primero. Primero y urgentemente, en algunos casos. Sí, señor. Porque los niños especiales, que vos no sabés qué es lo que les voy a decir a los chicos, que uno no sabe cómo van a reaccionar. Por ejemplo, tienen todos tambores, que es una de las partes del curso, y vos les haces tocar a los chicos, vos no sabés. Si van a tocar, si te lo van a tirar, o lo van a abrazar. No sabés qué es lo que va a hacer un chico especial. Lo interesante de esto es que vos lo haces, por ejemplo, en este caso yo, con alumnos de la facultad. Y en Ecuador, que lo di la otra vez también. Claro, esto usted lo estuvo presentando ahora recientemente en Ecuador, me decía. Sí, primero en Ecuador, alumno de la facultad de Ciencias de Psicología. Pero después lo hice en la Cruz Roja de acá. Fue hermoso el de la Cruz Roja de acá. Y bueno, y ahora me llamaron de la facultad. Así que yo contenta porque trabajar con chicos de la facultad en temas tan lindos, porque son interesantes estos temas. ¿Y cómo se desarrolla, por ejemplo, cómo inicia un curso de estas características? En este caso con los chicos de la facultad. No, es claro. El curso, por ejemplo, una buena respiración, pero no la común que tomemos aire, que exhalemos aire, uno les va conversando un poquito, para la respiración. Después ese círculo de tambores que te decía yo, todos tienen que llevar un tambor, cada uno tiene que hacer lo que sea, lo que se le venga a la mente. Después, por ejemplo, se hacen grupos musicales, uno lleva la voz cantante del tema, y los otros le hacen el acompañamiento de los instrumentos en movimiento, no suenan, pero vos te das cuenta qué instrumento es, cómo lo tocan, ¿no? Esa es otra parte bonita. Qué interesante se hace. Sí, y también es bonita la parte de relax, la parte final. Después de todo esto, que es largo. Cuando los chicos meditan y tienen que escuchar la música, y sale en cada argumento, porque yo les hago escribir, ahora si hay alguno que me está escuchando, novedad. ¿Qué pensaron con esa música? ¿Sale en cada argumento? No te imaginas. Claro, a dónde nos transporta y demás, ¿no? Porque es tan importante. Estábamos recién, porque amablemente Liliana, y recién estábamos escuchando algo del disco que nos ha traído para compartir. La importancia de la música, porque incluso hasta hay claras pruebas de que el bebé, cuando está todavía en la panza de la mamá, escucha, y de allí, o sea, la importancia, ¿no? No, y hay que ver. El niño le gusta la música, canta canciones, escucha, juegos musicales, que es lo que te dije yo recién del grupo. Improvisa, toca instrumentos también. Todo está asociado a la música, y la música lo puede ayudar con la musicoterapia, cuando hay problemas de comunicación, problemas emocionales, problemas al hablar. Y todo eso se puede corregir un poco, hasta el mal de Downs, chicos Downs también. Todo lo que sea música y asociado a los problemas, ahí está esa terapia. Y vuelvo a decir, nos hace muy bien a todos. Por ejemplo, a mí me hizo muy bien cada vez que lo hice yo, los cursos. Ahora los dicto, pero los que hice yo... Claro, mejoraron su... Hermosísimo, claro. Claro, que uno siempre puede mejorar su calidad de vida, y tiene que ver con una cuestión interior, básicamente. Sí, es tremendo, tremendo. Uno sale renovado, con una paz tremenda. Y se le nota realmente, ¿no? De verdad que sí, Liliana. Bueno, ¿cuándo va a convencer este curso y a quién está dirigido? Me decía que a los alumnos, pero puede acercarse a alguien. A los alumnos... No, esta vuelta yo pregunté... Es para la facultad, la facultad de ciencia. 12, 13 y 14. Bien. De septiembre. Ahora, ya no más la otra semana. Y si quedan cupos puede ser de otro lugar, pero mientras tanto es para la facultad. Ahora posiblemente se repita. Entonces ahí ya sí la inscripción es libre. Para cualquiera. Pero hablemos de alumnos, profesores o profesionales, que también les viene bien al profesional de psicología, ¿no? Sí, 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 perfecto. Eso por ahora es así. Bien, perfecto. Así que ya saben entonces, ojalá que prontamente pueda también realizarse para el público en general. Sí, 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 sí. Porque... Pero siempre a nivel facultad, ¿no es cierto? No gente que no sea a nivel universitario siempre. Profesores, alumnos, de los lugares que sean, pero a ese nivel. Perfecto, cómo no. Bueno, entonces ya saben, curso de taller, musicoterapia, ¿va a estar usted? ¿Y quién más? ¿O solamente usted? No, yo sola, sola. ¿Enfrentando a todos? A todos los apaches. Bolígitos, los vamos a domar. Bueno. Vamos a ser lindos y hermosos a trabajar con la juventud. Bueno, sí. Así que tuve que dividir, dividí la... Porque por lo general estos cursos están destinados a una cantidad de personas, ¿o no? Claro, 135 chicos, te imaginás lo que era eso. La cuestión es que me dividieron en cuatro grupos. Y son mini talleres, no son talleres larguísimos. ¿De cuánto dura, por ejemplo, un taller de estas características? Y no, acá lo vamos a hacer en tres días. Ah, bien. Dos horas por día. Pero a la vez mucho trabajo en dos horas. Seguramente. Mucho trabajo los chicos. Bien, Liliana, le agradecemos muchísimo la visita aquí en los estudios de IFM Vos y lo que necesite, las puertas abiertas para usted, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pero me alegro muchísimo que esto sea de Ricardo Jarur también. Así es. Ricardo, ¿me estás escuchando? Yo a él le voy a tener que dar las gracias siempre porque no me pierde pisada. Todo lo que hace Liliana está en el diario San Rafael. Sí, claro. Es el diario San Rafael y IFM Vos. Así que sí. Pregunté recién cuando me dijeron, ah, con razón, que están enterados. Era porque él se entera de todo. Antes o después, pero se enteró. Sí. Ahora esta vez yo no le había avisado nada. Ah, bien. Así es cuando me llamaron ustedes. Bueno, le enviamos saludos entonces a nuestro director general, ¿eh? Sí, un abrazo grande a mi amigo. Bueno, muchas gracias, Liliana, por esta visita, ¿eh? Bueno, muy bien. Ha sido un placer y cuando usted crea conveniente se acerca aquí a los estudios, ¿eh? Bueno, aquí me tienen también para lo que quieran. Bien, muchas gracias. Le pedimos a la genial Liliana Herrero, Arostegui, pianista, haciéndonos la invitación acerca de este curso de musicoterapia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!